Hola a todos. Bienvenidos a Curio Weather. En este emocionante viaje estudiaremos el ciclo del agua, uno de los procesos naturales más fundamentales en nuestro planeta. En este video exploraremos 10 fascinantes curiosidades sobre cómo el agua viaja a través de la Tierra en un ciclo continuo de transformación y renovación. Número 1. La esencia del ciclo del agua. El ciclo del agua es un proceso continuo que implica la evaporación del agua desde la superficie de la Tierra, su ascenso a la atmósfera, la condensación en nubes, la precipitación de vuelta a la Tierra y el flujo hacia ríos y océanos, repitiéndose constantemente. Número 2. La mayoría del agua es salada. Sorprendentemente, alrededor del 97.5% del agua en la Tierra es salada y se encuentra en los océanos. Esto deja solo un 2.5% de agua dulce, de la cual gran parte está atrapada en casquetes polares y glaciares, y solo una pequeña fracción es accesible para consumo humano. Número 3. El proceso de evaporación. La evaporación es el motor principal del ciclo del agua. El calor del sol hace que el agua líquida se convierta en vapor de agua en la atmósfera. Esta vaporización ocurre en océanos, lagos, ríos y hasta en charcos después de la lluvia. Número 4. Lluvia reciclada. Un dato sorprendente es que el agua que cae como lluvia hoy puede haber sido parte de una nube en el pasado, haber sido consumida por dinosaurios o incluso haber formado parte de un glaciar. El ciclo del agua recicla el agua una y otra vez. Número 5. Rol crucial de las plantas. Las plantas desempeñan un papel vital en el ciclo del agua a través de un proceso llamado transpiración. Absorben agua del suelo a través de sus raíces y luego la liberan en forma de vapor de agua a través de sus hojas, contribuyendo a la formación de nubes. Número 6. Lluvia ácida y contaminación. La lluvia ácida es un efecto preocupante del ciclo del agua. Ocurre cuando la lluvia arrastra contaminantes atmosféricos como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, lo que puede dañar bosques, cuerpos de agua y la salud humana. Número 7. Agua subterránea y acuíferos. El agua que se infiltra en el suelo puede convertirse en agua subterránea almacenada en acuíferos. Este recurso hídrico es esencial para la agricultura y el suministro de agua potable, pero su recarga puede llevar décadas. Número 8. Impacto del cambio climático. El cambio climático está afectando el ciclo del agua. Puede alterar los patrones de precipitación, causar sequías más intensas y cambios en los patrones climáticos, lo que afecta la disponibilidad de agua dulce. Número 9. Agricultura y el ciclo del agua. La agricultura depende en gran medida del ciclo del agua para el riego de cultivos. La gestión adecuada del agua es crucial para la seguridad alimentaria global. Número 10. Importancia vital para la vida en la tierra. El ciclo del agua es esencial para la vida en la tierra. Proporciona agua dulce para beber, riego y uso industrial. Regula el clima y es fundamental para los ecosistemas acuáticos y terrestres. El ciclo del agua es un testimonio de la interconexión y la interdependencia de todos los elementos de nuestro planeta. Su comprensión es crucial para la gestión sostenible de nuestros recursos hídricos y la conservación de nuestro entorno. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de las 10 curiosidades sobre el ciclo del agua. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido científico. Hasta la próxima.